Cuando el sol se pone y salen las estrellas, te acurrucas en tus mantas y piensas cosas bellas, te quedas dormido y empiezas a soñar, la fiesta está por comenzar. Los duendes no descansan, van de noche a jugar, tengo la casa para mí, voy a disfrutar, a comer, a correr, a saltar, a bailar. Los duendes no descansan, van de noche a jugar, suenan en la radio, villancicos todo el mes, me dan ganas de bailar una canción a la vez. Voy a la cocina para mi pancita llenar, los duendes no descansan, van de noche a jugar, podría volar en un planeador o balancearme como un trapecio volador, llevar a nuestro perro por la noche a pasear. Los duendes no descansan, van de noche a jugar, me pongo mi ropita, horneo galletitas, tomo las cartas y vuelo hacia el norte a ver a saltar, regreso a casa, ¡cuánto me encanta! Los duendes no descansan, van de noche a jugar, tengo la casa para mí, voy a disfrutar, me divierto en la nieve y canto esta canción. Los duendes no descansan, van de noche a jugar, el Elf on the Shelf no descansa, va de noche a jugar, sí.